Nací en la tierra del Espinillo, la coronilla y el Ñandubay en donde crece la flor del ceibo, el clavel del aire, el molleváguar Aquí encontré los mejores cielos, jardín de estrellas y un ancho mar Bosques nativos, la voz del río, el más lindo trino para guardar Esta es la cuna de amaneceres y atardeceres para pintar Verdes praderas, vientos y sierras, cuchillas altas para soñar Llevo en mi sangre la luz mestiza, la voz del negro y el guaraní Ser solitario, fiel solidario, es el criollo de mi país Nací en la tierra del Espinillo, la coronilla y el Ñandubay en donde crece la flor del ceibo, el clavel del aire, el molleváguar Aquí encontré los mejores cielos, jardín de estrellas y un ancho mar Bosques nativos, la voz del río, el más lindo trino para guardar Nací en la tierra del Espinillo, la coronilla y el Ñandubay Verdes praderas, vientos y sierras, cuchillas altas para soñar Esta es la cuna de amaneceres y atardeceres para pintar Sabiduría profunda y tibia que aquí en mi tierra aprendí a cantar Sabiduría profunda y tibia que aquí en mi tierra aprendí a cantar